Bueno, hola, buenos días, soy Fernando Rafael y hoy vamos a hacer la presentación de nuestro espacio que es Partido Federal. Bueno, contarles un poco que, bueno, que es un orgullo que este partido pueda estar participando en las elecciones, es un partido centenario que fue fundamental en la construcción de la República y hoy hace sus nuevas armas en la ciudad y en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo soy el coordinador del espacio, hoy me toca un desafío muy grande que es construir y consolidar un grupo de trabajo que van a ser los chicos que realmente van a representar al espacio en este paso 2021. Y bueno, la idea es que sea un espacio joven, que sea un espacio donde podamos plantear otro tipo de política. Yo creo que estamos en una crisis institucional a nivel político donde realmente hay muchas falencias y que la gente joven es la única capacitada para poder emprender la verdadera transformación que necesita la ciudad, que sea un espacio representativo para todos los sectores, que se primen los intereses de todos los ciudadanos y no los intereses partidarios, como suele suceder muchas veces, y que se piense en la gente, porque la gente es la que vota y a la gente es a la que hay que responderle, a todos los sectores, no solamente algunos. Bueno, y es importante saber que hay un excelente equipo de trabajo, yo me siento muy orgulloso de la gente que está dentro del espacio, gente de todos los sectores, gente de todos, gente laburante, gente que piensa que no hacer dinero con la política, sino que la política sea un medio para transformar lo que está sucediendo. Y bueno, es así como vamos a tratar de, bueno, en estas elecciones poder representar a aquellos que quieren verdaderamente un espacio de renovación y de transformación. Ahora les voy a pasar con Pablo Botillo, que él es el primer candidato a concejal, una persona, bueno, que yo creo que va a representar mucho a estos sectores de la comunidad y que es una persona muy capacitada para poder emprender este proceso. Bueno, muchas gracias Fernando. Les agradezco a todos los medios que vinieron, les agradezco que hayan venido a esta presentación del espacio, de comunicar, la presentación para comunicar nuestras ideas, nuestras propuestas como espacio, nuestras propuestas que tenemos para asalto y para la comunidad. Nuestro espacio, yo les comento, es un espacio que está conformado en un primer lugar con gente que está cansada de la política, de la forma de hacer política. Para arrancar les voy a comentar la gente que integra la lista. La gente que nos acompaña, nuestros compañeros de lista, son personas que antes nunca habían estado en política. Son personas que trabajaron, que trabajan, que viven de su oficio, de su trabajo, de su profesión. ¿Y qué los hizo sumarse a nosotros? El hartazgo de las instituciones, cómo está funcionando la política hoy en día. La política así como está ya no corre más. La gente descree de las instituciones. Venimos de años de bipartidismo, que lo único que se consiguió fue un fracaso. Un fracaso en materia económica, en materia social, pero el peor fracaso que podemos encontrar es en el ámbito institucional. La gente ya no cree más en los políticos. La gente perdió la confianza en las instituciones. Pero todo eso, toda esa pérdida de confianza es por algo. Es porque los políticos nos mintieron toda la vida. Los políticos nos engañaron. Y lo que queremos acá es volver a recuperar la confianza en los políticos. La confianza en la política. Nosotros queremos crear una escuela de nuevos dirigentes. Una escuela de jóvenes, de personas cansadas de la forma de hacer política actual. Por eso planteamos algo distinto. Por eso estamos planteando renovar la política. Ese es el proyecto de nuestro espacio. Nuestro proyecto, lo que abarca, lo que implica, es una renovación. Es que estén los proyectos antes de las personas. Es que los cargos no sean eternos. Que la gente no busque la política para concentrar poder. Que nuestros gobernantes estén de paso. Que nuestros gobernantes ayuden a la gente. Y no sea la política un medio para concentrar poder. Nosotros pretendemos que los mandatos no duren más de cuatro años. Y que la persona cuando asume un cargo público, deje ese cargo público y le pase la posta a un compañero. Pero para eso tenemos que generar nuevos dirigentes. Tenemos que generar el espacio para que puedan darse nuevos dirigentes. Y este es el lugar. Nosotros, ante esta situación donde la política desgastó a la gente, donde la gente no cree en los políticos, ofrecemos este espacio para esas personas. Para los indignados. Así como nuestros compañeros de lista se sumaron y quieren cambiar las cosas, invito al resto, a las personas que ya no creen en los políticos, a este espacio en salto, a este espacio del Partido Federal, para sumarse y proponer sus proyectos y participar. Este es un espacio muy abierto que le va a dar lugar. Lo mismo para los jóvenes. Los jóvenes son el cambio. Los jóvenes son nuestros futuros gobernantes. En este espacio se le va a dar el lugar que merecen. Se lo va a escuchar, se lo va a formar, se le va a dar la posibilidad de poder hacer una carrera política. Y sobre todo las ideas que quieran presentar van a ser propuestas y presentadas en el Consejo. Por eso les digo a todas esas personas que están cansadas de la política, que este espacio los recibe. Los recibe para cambiar las cosas. El futuro está en nuestras manos. Solo depende de nosotros poder cambiar las cosas. Nuestros compañeros de lista decidieron participar por ese motivo. Son todos laburantes, pero dijeron no me quedo más en mi casa y vengo a cambiar las cosas. Ese es el propósito de este partido. Ese es el propósito de este espacio del Partido Federal Salto. Y les agradezco a los medios por haber compartido este momento y poder transmitir esta idea. Muchísimas gracias a todos.